¡Suscríbete al canal! 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 Para asustar o para... Mira, qué guay, justo un orbe delante mía Justo delante del altar Esas runas son las que usas ¿Eh? Me ha tocado un orbe justo delante Esas runas son las que usas para asustar Y para tal Madre mía ¿Y tú decías que me ibas a ganar? Creo que sé dónde estás Creo que te he visto Pero no tengo nada claro ¡Ah! ¡Me cago en la madre! ¡Qué asco das! ¿Pero cómo me detectas? ¿Cómo has sabido que estaba ahí? No lo sé, tío O sea, simplemente le has dado al azar A ver qué pasa Tenía una trampa que era lo que tú has dado ¡Ah! ¡Me he electrocutado! ¿Qué? ¡Que me he electrocutado! Que le has puesto una electrocución a un... Que le has puesto una electrocución a un... ¿No? ¿Un qué? ¿Un algo, tío? ¡Ah! Vale, si fusionas runas consigues otras nuevas O sea, las runas se consiguen fusionando otras O sea, si coges dos runas Las fusionas, consigues puntos Y además consigues una nueva runa Vale, vale, vale Que guay, vale O sea, por ejemplo Esta dice en un objeto O sea, que tiene que ser algo en el que tú interactúes Vale Vale, 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 vale Ahora entiendo muchas cosas ¿No has electrocutado? ¡Para tu casa! Es que ya sabía dónde había puesto la electrocución ¡Cómo de puta! Sabía dónde la había puesto No sé, tío, que se va la luz en un momento dado ¡Se le he pintado la olla al juego! ¡Oh! Consigo combo por los lugares donde tú te has asustado ¡Ah! Se me ha ido la oscuridad Eso es una trampa, eh ¿Se me ha ido la oscuridad o se me ha ido la luz? Se me ha ido la oscuridad No, que se me ha ido la luz Tío, yo no encuentro ya... Me has escondido todos los forbes No te he cogido ni uno, eh Pues yo no encuentro ni el tato Mira, por hablar He encontrado otro Vale ¡Oh! No puedo coger uno Te he dejado uno en el mitad del pasillo Pero no puedo cogerlo Estoy... Pero, gilipollas, no Lo siguiente O sea, hay uno en mitad del pasillo tuyo Pero no me deja cogerlo Te lo quería esconder Ten cuidado Porque tus propias trampas también te afectan a ti Sí, un poquito difícil eres Qué rabia Hay un orbe Hay un orbe en mitad del pasillo Pero no te lo... Tiene que sé que se pueden levantar los orbes del contrario Que no puedo No me deja Dios Me cago en la mierda el altar La ouija, la bruja y la puta que lo parió Que no me deja coger ese orbe Si es que lo sabía ¿Qué cojones es esto? ¿Qué ha pasado? Que no lo sé, tío Que he cogido el orbe Y de repente me he ido a la puta Jaja, porque era falso ¿Dices? Sí, puedo crear orbes falsos ¿Qué cago en la hostia? No me puedo fiar ni de mis putos orbes Es muy fácil de conseguir esa runa, eh Yo lo dejo así Sí, pero tú ¿Ya te sabes la función o qué? Claro Hombre, más o menos sabes Funcionando dos parecidas Tío Me llevan esperando a que se prepare el susto de mierda Y luego no va ¿Qué pasa? Has fallado el susto, ¿verdad? Tío, he tenido un gatillazo bien fuerte Yo te estoy dejando orbes en mitad del pasillo Ya, si los estoy viendo Para que cojas el falso Toma palizón, chaval Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, cómo te has quedado Madre mía Dos niveles he subido Madre mía Qué roto Qué roto Tío, a mí no me dan ninguna recompensa No es justo No, por eso es una mierda Bueno, pues nada Aquí termina este episodio de Haydansreek Ahora grabamos otro Estoy empezando dos de Halloween Hoy no, este año no ha habido Cosa ni nada en medio Porque Josema tiene clase Y ahora por la tarde y esas cosas Pero bueno Todo va bien Y yo he estado en un universidad Entonces no hemos podido preparar nada Pero próximos años Habremos más cosas guays Así que nada Ahora va otro Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós